Hola Cristonautas, mi nombre es Juan Camilo y soy de Colombia y les compartiré el Evangelio del día de hoy. El Evangelio es tomado de Marcos 12 del versículo 28 al 34. Hoy se acerca un escriba y le hace una pregunta definitiva al Señor. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y el Señor va a responder lo siguiente. El Señor le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y después le dice que el segundo más importante es, y amarás al prójimo como a ti mismo. Hoy la invitación del Señor es muy clara. Él quiere que nos centremos en el amor a Dios y que ese amor no haya nada que pase por encima de Él. Por eso Él nos invita a que lo amemos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Pero ese amor no se puede quedar solamente en un amor hacia el Señor nada más. Por eso el Señor dice, hay otro muy importante y es el segundo, y es amarás al prójimo como a ti mismo. Cada vez que nosotros nos pongamos frente a alguien, cada vez que tengamos una situación al frente, debemos siempre ir al encuentro del hermano, como nos invita el Papa Francisco todo el tiempo. Tenemos nosotros que ir al encuentro del otro, porque en el encuentro del otro es donde vamos a ser nosotros vivo ese amor que hemos proclamado al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y ojalá que al final de nuestro camino, al final de nuestra vida, el Señor nos pueda decir al corazón, como le dijo a este escriba, estás muy cerca del reino de los cielos. Encontrará la reflexión completa de la lección divina en nuestras redes sociales y en nuestras páginas de cristonautas.com y fundacionpanel.com. Les mando un saludo y muchísimas gracias. Gracias.